Ahora, las gargatas de las señoras se calmaban con orloso anís y con el alán paul y lo dulce del monte. Los caballeros recurrían al compañero y al aguardiente. En la comoda de la famosa repostería casera, las personas que les tenían de los no propios preparaban muñuelos, roscos de anís o truchas de caviar de ángel, patata o marbanzas. En guía era muy común encargar manapé de estos dulces en panadería de vestigios que, para estas fechas, hacían jornadas especiales. Al ver a la tarde, empezaba la intensa labor de preparar la mansa y caldario. Pero, los postres debían estar calentitos para conocer y piensen a repitar los encargos. Cuando yo te vi feliz, se me pasa por la mente. Cuando yo te veo en mi lini, se me pasa por la mente. Este va a ser para mí. Este va a ser para mí. Este va a ser para mí. Cuando yo le he conocido Ojo de patria Y yo le he dicho a mi madre Esta es previa y la mía Si engañanme sin conozco Un ratito en caloría Si engañanme sin conozco Un ratito cada día Y hoy los restos engañan En un mes Completamente ¡Aplausos! 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 Tampoco me lo he pensado En el cara me lo dice ¡Aplausos! 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 Que tú no me amantes más Yo no estoy deseando Que tú no me amantes más yo los doy en este año y aunque tú no lo creas ya tengo otro esperado y yo los doy en el pan patroa a ver si me digan eso que tengo aquí en la corona claro que me voy a ir solo te voy a dejar claro que me voy a ir solo te voy a dejar el peso de tu corona el peso de tu corona es el Dios que no lo entiendo el peso de tu corona es el Dios que no lo entiendo porque conmigo la corona es el Dios que no lo entiendo si tú dices que son buenos no te llevo la contraria es el Dios que no lo entiendo si tú dices que son buenos no te llevo la contraria en un hombre como que es cosa necesaria que es lo 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 que Por decirme lengua larga al galline lo te irá, por decirme lengua larga al galline lo te irá, si las gallinas te gastan a mí no me va a importar. ¡Veníte por la mesa tranquila! ¡Veníte por la mesa! ¡Veníte por la mesa! ¡Gracias! Cuando la mente se había cambiado, se daba paso a los monstruos, monstruos en la universidad, que acudían un corto de la pensión. La verdad era que había por aquí el monstruo y se escuchaba a los sonidos de moda, canciones que permitían embarcar, agarrarnos, malicidades, algo casi de curioso para los monstruos y violencias. A pesar de ello, los muchachos tenían seguido en el tipo de forma de protocolo a la hora de invitar a la manzinería. Primeramente, se solicitaban el permiso de la mano de la familia, con un medio de conocimiento como la carmina. Para conseguir su beneficio, se la brindaban con maquilletas, un bollo, almendras, carpiñanas o algo carmelo. La primera mandarina de música del país lograba el mejor de los efectos. Conseguido el primer paso, sonrero hermano, atentamente, se le pedía a la moza bailar a los brazos. Requería que el muchacho portase un pañuelo para que el solor de su mano no manchara en el caro del tío. Ella, después, debía mantener al caballero a la raya, interponiendo su brazo e infiando el odo en el pecho del caballero, que era conocido como la retalda de su mano. Gracias. 7 7 8 11 12 12 13 15 Música 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¿Muchas gracias? y en toda esta historia la verdad que nos sentimos muy aprobados y agradecidos a ver por ahí viene el señor de el señor de los números a ver lo que vamos a hacer a ver la niña de la mano la más jovencita, bueno, garganta está por ahí hay que sacar todos números hay que sacar todos números tenemos una setita o castaña así, vamos a hacer un sorteito de la seta, primero que nada y luego tenemos una sorpresa dentro de la caja carganta, mira aquí mete la mano, se tira y saca un montón uno solito a ver 32 789 el que lo tenga tiene una sesita muy bien repito 32 78 9 ya no tiene 2 10 vamos a ver para hacer este voto para que la gente comprueba la respuesta y vamos a hacer otro sorteo que creo que es un peso 3 3